Te gustó ser a ti. Vamos a ser bocanada. Vamos a ser tabajo. Poneme la roja negro, porque si no, no se acuerdo. Respirar, no hay más que decirlo, se abre el aire vacíos, que dos no pueden respirar. Para desvanecerte, alargando después, trayectoria sin final, distante placer, de una mirada frente a otra. Tu voz surgió de la sombra. Como un lejano reproche. Tu voz que llora y me nombra. Mientras más la luz se agotan o no nada más. Esta noche están mis ojos cerrados. Por el terror del cielo, mi corazón dejará. Porque yo le he perdonado todo mal que te causó. Música 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 Música